Un poquito, ¿de cuántos componentes trae esta banda? Vamos a recordarlo. Esta banda trae unos 100 componentes, la cantera, como bien hemos dicho, de esta cigarrera grande, la Sagrada Coluna y Azote, una banda también, bueno, con mucho futuro, ¿no? Como siempre nos gusta decir, los juveniles son la cantera y el futuro de las bandas mayores que siempre van tocando, en este caso, detrás de la cigarrera. Y seguimos escuchando a esta Sagrada Coluna y Azote porque recordad que después viene la agrupación musical Virgen de las Angustias, también de Sevilla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ha gustado mucho lo que acaban de hacer aquí en la Plaza Nueva, Nacho. Apuesta musical bailando de Enrique Iglesias. No ha sonado bien, chicos, no ha sonado una banda sonora, ha sonado una canción muy moderna del año pasado, si no recuerdo mal, María. Exactamente, de una canción de Enrique Iglesias del año pasado y que ha gustado mucho, bueno, ya se ha pegado la gente aquí su pelecito por alrededor nuestro también, ¿eh? En directo, el Correo de Andalucía Televisión. Por cierto, ha comprado hoy su ejemplar del Correo de Andalucía, hágalo. Se quedó este fin de semana sin su ejemplar de Más Pasión 7, ya puede pedirlo, ¿eh? Ya puede pedirlo. Estamos en directo, elcorreoweb.es para cualquier lugar del mundo. Y si nos pasamos por las redes sociales, arroba la pasión CTV, por ejemplo, Raúl Peña nos dice, columna y azotes, interpretas bailando en la Plaza Nueva. Macarena Sánchez, Enrique Iglesias para la cigarrera chica. Pero qué vacileo. Bueno, ha sido muy aplaudido y ha gustado mucho, una cosa muy diferente y como estábamos diciendo, algo muy, muy diferente que nos están ofreciendo todas las bandas. Por ejemplo, Jartila nos dice, magnífica Jackson Eternal, en el cuarto congreso de bandas, una adaptación de nuestro compañero de la cigarrera. Y bueno, muchos más comentarios que nos están ofreciendo durante estos días en arroba la pasión CTV, por también recordar que Facebook también lo tenemos abierto, facebook.com barra la pasión CTV.